Hola amigos, ¿cómo andan? Soy Bruno Lippi, estamos acá en Llevarna de Belgrano, estamos rodando el video de Buenos Días, video que está dirigiendo Eduardo Pinto, incluso soy un amigo, un gran director. Estoy muy muy contento y espero que lo disfruten este making of y también el video terminado. Buenos días amor, no quieres despertar, te has pegado hoy, la cama es tu lugar, sonriendo vos trataste de persuadirme, no te sientas mal y ya vete de acá. Ya estás fuera nena, fuera de mi alcance, ya estás fuera nena, fuera de mi vida. A mitad de los años 50 va a ser en blanco y negro con una escritora y un músico y una relación ahí entre ellos. Pero básicamente la apuesta es mostrar a Bruno con su banda y la relación de la escritora y el músico, como que salir un poco de esa idea de la mujer bonita en una cama o esas ideas un poco ya antiguas. Si tu entrada fue un tanto casual, no persistas, todo aquí se quedará. Dame un beso frío y trataré de conquistarte, no prometas nada que tu piel se quemará. Ya estás fuera nena, fuera de mi alcance, ya estás fuera nena, fuera de mi vida. Hola, mi nombre es Chino Asensio, soy el productor musical de Bruno Lippi. Estamos acá en el backstage del videoclip del tema Buenos Días, que fue una de las producciones que hicimos. Súper contentos de este marco y de este lugar tan hermoso. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Felicitas Be Out y hoy estamos grabando el nuevo videoclip de Bruno Lippi que se llama Buenos Días. La historia cuenta de una escritora y bueno, mucho más no les quiero adelantar. Un beso. Vas hablando, das vueltas y vueltas, vas pidiendo perdón, perdón. Vas hablando, das vueltas y vueltas, mi amor. Bueno, estamos acá para grabar el video de Buenos Días con Bruno, así que súper emocionado, súper contento. Espero que, nada, que salga todo lindo, todo bien y que lo podamos disfrutar entre todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estamos en el rodaje del videoclip de Buenos Días con Bruno Lippi y la banda, así que, nada, vamos a pasar un lindo momento tocando. Ya estás fuera, nena, fuera de mi alcance, ya estás fuera, nena, fuera de mi vida. Ya estás fuera, nena, fuera de mi alcance, ya estás fuera, nena, fuera de mi vista. Ya estás fuera, nena, fuera de mi alcance Ya estás fuera, nena, fuera de mi vida